Su contextura fornida y robusta no intimidó a estos avesados delincuentes, quienes a punta de golpes y patadas lo despojaron de sus pertenencias. Al llegar de viaje, el entrenador de físico-culturismo Marco Antonio Reves abordó un taxi en la puerta de una agencia de viajes en La Victoria. Estaba acompañado de su alumna, la modelo fitness Marjorie Rosales, a quien representó durante una competencia en la ciudad de Huaraz. Antes de llegar a su destino, el taxi que los trasladaba se desvió de su ruta. Tal como se observa en las cámaras de seguridad, el vehículo ingresa en sentido contrario por la calle Canta y hace un juego de luces con los faros. De inmediato es abordado por tres sujetos encapuchados. Uno de los delincuentes se coloca delante del auto, mientras que sus cómplices abren las puertas laterales del taxi. Tras resistirse a salir del vehículo, los zampones golpean al entrenador Marco Antonio Reves. En ese momento el delincuente abre la puerta y en el momento que él abre la puerta, se viene amenazándome y mete la cabeza. En ese momento yo agarro y le meto un golpe y él me regresa el golpe. El tercer cómplice se ensaña con la modelo fitness Marjorie Rosales. El sujeto la empuja del taxi hasta hacerla caer al suelo. No contento con ello, la cobotea y le arrebata su cartera. Cuando de pronto ya nosotros nos dimos cuenta, los delincuentes estaban encima de nosotros. Uno de ellos, que fue el que prácticamente me tenía ahorcada dentro del carro y ya cuando volteó la mirada, él estaba allá abajo del taxi y lo estaban golpeando. Los delincuentes reducen contra la pared al entrenador. Dos hombres lo sujetan de ambos brazos, mientras que su cómplice le propina varias patadas y puñetes en el rostro. Me agarro contra la pared y al no poderme tumbar al piso, viene uno y me patea en el tabique. Me da dos patadas en el tabique y luego me golpea como cuatro veces en el labio y me lo rompe. Y al final nos vamos al piso los tres. En el momento que nos vamos al piso, viene el otro delincuente y me patea la cabeza. Al no poder arrebatarle las pertenencias al entrenador, los asaltantes huyen corriendo. El taxi ya se había marchado con los tres equipajes de los deportistas. Cada uno de nosotros tenía nuestro equipaje, incluido una cámara profesional y una laptop y ropa deportiva que nos obsequiaron allá y cosas personales. Sospechan que los delincuentes actuaron en complicidad con el taxista. El vestido estaba cerrado. A la hora de que los delincuentes se acercan al carro, yo escuché que el vestido se abrió. Se abrió y abrieron la puerta. Definitivamente hay complicidad. El monto de lo robado ascendería a los 10 mil soles. La policía sospecha que se trata de una banda de falsos taxistas que llevan a sus víctimas a calles desoladas para asaltarlos.